Este es un portaaviones, una idea que se le pasó a Estados Unidos durante la Guerra Fría. Desde hacía mucho tiempo se llevaba pensando la idea de utilizar un avión para poder llevar aviones pequeñitos dentro. De esta forma, llevando a un avión muy grande a cualquier parte del mundo, de pronto podrían salir varios cazas. Para esto, la Fuerza Aérea de Estados Unidos pensó en un Boeing 747, el avión comercial más grande de ese momento. Esta idea era súper interesante porque por estas fechas más o menos, Estados Unidos tenía los barcos portaaviones, lo que les permitía estar básicamente en cualquier parte del mundo siempre que estuvieran cerca del mar. Pero había zonas del planeta que no estaban cerca del mar y por tanto no tenían acceso. Así que parecía muy buena idea tener un avión portaaviones. Pero esta idea finalmente no triunfó porque se demostró que era mucho más eficiente hacer repostajes en vuelo. Y en el momento en el que se tenía la tecnología para hacer esto, se descartó completamente la idea del avión portaaviones.